Aquí está presente DJ Jordi Molina Pa' que vean rostro Para que aprendas y copies papá DJ Jordi Molina El dolor de cabeza de muchos El dolor de cabeza de muchos El dolor de cabeza de muchos Demostrando que aquí si hay presión Está sonando Gordi Molina Gordi Molina Dándote duro por esas nalgas DJ Jordi Molina Dándote duro por esas nalgas Es original Papá Dándote duro por esas nalgas Les dos ¿Quién manda aquí? CJ Jordin Molina El que prende el ambiente CJ Jordin Molina CJ Jordin Molina La mayor presión Bésame, despacio báilame Oh, dame, despacio bésame Tú te calientas con solo pensar Impresionante, ¿verdad? CJ Jordin Molina CJ Jordin Molina Quiñe con vos manos Publicator